¡Eh! Guay, 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 guay Que me tiene enamorada Guay, 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 guay Quiero yo a un gran bullonero Guay, 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 guay Que me tiene enamorada Guay, 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 guay Él quiere que yo lo quiera Guay, 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 guay Pero él no me quiere nada Guay, 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 guay Pero él no me quiere nada Guay, 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 guay Y me tiene enamorada De la isleta al refugio Y al muelle grande Y al muelle grande Son los hombres valientes Que Dios los guarde Que Dios los guarde Que Dios los guarde, niña Que Dios los guarde Que Dios los guarde De la isleta al refugio Y al muelle grande Y al muelle grande Yo soy Chona la cangreja Nieta de Pancho Paingo Yo nací cangullonera Y mi madre fue a lo mismo Mi padre murió en la costa Virgen de la soledad Vino un viento Vino el barco Y se lo trago La mar De la isleta al refugio Y al muelle grande Y al muelle grande Son los hombres valientes Que Dios los guarde Que Dios los guarde Que Dios los guarde Que Dios los guarde Niña Que Dios los guarde Que Dios los guarde De la isleta al refugio Y al muelle grande Y al muelle grande Y aunque vengan temporales Y aunque azoclen vendaval Yo quiero a un camuñolero Que es valiente Y es morero Y es un hombre de verdad Que Dios los guarde Soñaba Bailando cantaba Bailando afinaba Yo la guitarra Tú el timbre Pa' comenzar La parranza Viva la fiesta canaria Noche de Taifas Muy buenas noches Señoras y señores Bienvenidos a su casa Televisión Canaria Y a este Su programa Noche de Taifas Cada sábado Esta cita Que ustedes No pueden faltar No pueden dejar de vernos Y es que Hoy estamos en un lugar Que bueno Que nosotros estamos encantados Un lugar de muchísima tradición Estamos en Valle de Guerra Un núcleo Que junto con Tejina Bajamar Y Punta de Hidalgo Conforman la comarca nordeste Del municipio de San Cristóbal De La Laguna Y además estamos Espectacularmente acompañados Hemos arrancado Con muchísima fuerza Hemos arrancado Con el cambullonero De Néstor Álamo Con la parranda Aniagua También nos acompaña El grupo Guantejina Y también un grupo Con muchísima solera Que son los hermanos Rodríguez de Milán Hermanos y grupo Que suenan así Vamos a escucharlos Aplausos Me encantada Y con estilo Me encantada Y con estilo Deja un recuerdo Deja un recuerdo En el aire Deja un recuerdo Deja un recuerdo En el aire Y en mi pecho Un suspiro Bien cantada Bien cantada Y con estilo Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Pero no puedo ¿Por qué me encantar ¿Por qué me encantada? Amor es nuevo Yo sé que tú me miras, yo sé que tú me miras Yo sé que tú me miras, mírame siempre No me mires de lado, no me mires de lado No me mires de lado, mira de frente Si quieres que te quiera, si quieres que te quiera Si quieres que te quiera tienes que darme Cuatro barras de tela, cuatro barras de tela Cuatro barras de tela para casarme ¿Quién lo diría, niña? ¿Quién lo diría, niña? ¿Quién lo diría, niña? ¿Quién lo diría? Una vieja y un viejo Una vieja y un viejo Una vieja y un viejo en una cena El viejo la miraba, el viejo la miraba El viejo la miraba y le decía Tú no eres de nadie, tú no eres de nadie Tú no eres de nadie que tú eres mía Ahí tenemos esa primera aparición de los hermanos Rodríguez de Milán Que como su propio nombre indica vienen del barrio de Milán, en Tejina Y tenemos dos invitados especiales en la noche de Taifas de hoy Como lo estamos haciendo también últimamente Tiene que haber dos fuerzas superiores que estén vigilando Que lo estemos haciendo todo correctamente Y son San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza Que los tenemos presidiendo la noche de Taifas de hoy Para los cuales vamos a pedir ese fortísimo aplauso Y además se lo tenemos que agradecer al padre, al párroco Julio Ribot Con el cual luego vamos a hablar un poquito Bueno, también les dije al principio del programa que nos acompañaba hoy El grupo Guantejina Un grupo que tiene 30 años de existencia Y que van a hacer una primera aparición en Noche de Taifas Con un género que son las mazurcas Las mazurcas originariamente vienen de Masuria, en Polonia Y cuando salieron de allí más o menos en el siglo XIX Y hicieron su recorrido por toda Europa Llegaron a Canarias convirtiéndose en diferentes aires A lo largo de cada una de las islas Concretamente en la isla de Gran Canaria Se conservan o se mantienen mazurcas de carácter instrumental Guantejina nos va a hacer esta primera aparición Con la mazurca de Agüime Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 La voy a dejar con guantejina. Bueno, tiene sus chiquitos guapos también. Vamos a dejarla aquí con guantejina para que se goce la noche de taifa de hoy. A ver, aquí. Pues ya lo tengo a los dos bien colocados, bien dispuestos. Espero que me aguanten toda la noche de taifa. Y vamos a continuar con una actuación que yo voy a calificar de estelar. Es humor canario, humor costumbrista. Un señor que durante más de 40 años se recorrió los escenarios de toda Canaria. Empezó pues con los guaracheros, con los sabandeños, con muchísimos artistas de la tierra y dejando su huella en cada una de las tablas de los escenarios que iba visitando. Las generaciones más jóvenes como la mía tal vez no lo conocemos tanto, pero lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque llega noche de taifa, llega a este escenario un humor canario, un humor costumbrista de la mano del amigo Chopacheco. Bueno, señor cura, señor padre, voy a decir un rezado, pero nada tiene que ver con la iglesia. Esto es una madre canaria que ve a la hija pálida, flaca como un cangallo, los ojos como yernes, con miradas fijas, y va y le dice, ¡guau! ¿Qué te pasa, mi hija? Que tienes miradas fijas y andas media regañada. Hay dos días que no cenas y no te mueves apenas. Hija, tú estás averiada. Juana, dime sin agobio, ¿te peleaste con tu novio o estás media impreocupada? Ya vendrán tiempos mejores, se arreglarán los amores, a no ser que estés preñada. Voy a tu padre a llamar y vamos para el hortigal. Te hago un agua de enojo, y acá es yo, severiano, nos lleva a todos tus hermanos a rezarte el mar de ojo. Ya hay, compadre, severiano, la muchacha está truquida y se está macanjeando todos los días la endevida. No se me ajore en Niceta que con su mal macongojo. Yo le rezo a la muchacha y le curo el mar de ojo. En nombre de Jesucristo procurar que esta hermosura, en su nombre me presino y quebro a esta criatura. Que quien te haya mirado te jodió en su visión. Cuando te haya presinado se alegre tu corazón. Jesús que nació en Belén, en tu nombre te bendijo para que te quedes bien como la palma en olivo. Con esta cruz presinada en el índice de Mecuras y aquí no ha pasado nada. Me rebumbia un agilorio, pues no le veo manera. Vamos con el paritorio. Ponte buena, puñetera. Santa María, Santa Ana, Santa Ana, Santa Isabel. Isabel parió a San Juan y a todos los bautizaron dentro del río Jordán. Con esta cruz te presino por encima de tu mal, que es por debajo del ombligo por ponerte a juguetear. Vamos con dos oraciones para reforzar el rezado. Padre nuestro de los cielos del hombre santificado y salve Santa María, madre de misericordia. Si aligeras todavía dirás vestida de novia. Pues Juana, pa' mí que del mar de ojo no tienes nada. Lo que tienes son antojos, porque Elvis te dejó preñar. Yo no sabía que era mi cuñado. Si yo sé que me aplauden, tampoco uno venga. Estos son dos hermanos. Vinieron de la Gomera para dos cochinos comprar. Juan y Nicacio Padillo, que los querían criar. Llegaron a los cristianos, hay una guagua rara. Y por todo Santa Cruz a dos cochinos buscaron. No hallaron ninguno, por más que los dos buscaban. Pues casi todos los que allí vieron, en dos patas caminaban. Y se fueron para arriba a Guamasa, donde había un criadero. Y preguntando a la gente, con el sitio por fin dieron. Hay que ver cómo camina, que no es cosa muy sencilla, por territorio extranjero, Juan y Nicacio Padilla. Con razón dice la gente un proverbio muy usado, que de todos los gomeros el más bobo abogado. Y pegaron a ver cochinos y dos quisieron comprar, discutiendo bien el precio para el propietario engañar. Que si estaban estirados, que si le daba el tontín, que si estaban malos. Bueno, compraron los dos al fin. ¿Y cómo lo ponemos para que no haya chanchullo y separamos al momento cuál es el mío y cuál es el tuyo? Le cortamos el hocico para poderlo señalar. No seas bruto, Nicacio, que después no puede respirar. Pues le cortamos la oreja para poderlo extinguir. Coño, Juan, qué buena idea. Y después, ¿cómo va a oír? Pues le cortamos el rabo, yendo con gran disimulo. Y después el condenado, ¿cómo se protege el culo? Ya estaba caliente y le dijo, mira, para no andar con líos vamos a hacer un acuerdo. Tú te quedas con el blanco y yo me llevo el negro. Bueno, voy a terminar por ahora. Ustedes saben que siempre cuando los reyes antiguamente se cobraba la paga extraordinaria, se reunieron tres compadres, empezaron las maquinitas de esta traga perra, y entonces se fueron a Santa Cruz, se metieron en un bar, copa viene, copa va, había un rebenco jugando a las maquinitas, y venga otras 500 pesetas y otras 500, se manda a mudar, y dicen los tres, vamos a hacer una vaquita. Es una vaquita, es una recoleta de esas, y 500 pesetas, y pongo otra copa, y otras 500, y otras 500, pero unas altas horas de la noche, dice uno, diré que no estoy, dice uno, chacho, la hora que es y qué coño le llevo yo a mi mujer, si yo le voy a llevar un despertador, y tú, Antonio, yo una lámpara para la mesa noche y una cafetera, y el otro que estaba en la esquina, borracho como un chucho, dice, oye Juan, tú qué le llevas a tu mujer, dice, yo le llevo ocho años, por eso hoy vengo medio esmayado, con la presión a bajada, pues mi mujer de Andayer no me da si no se va, y me fui a la Plaza Huayla a requintarme la panza, con un cardero de puchero y un lebrillo de garbanzas, allí me encontré al compadre Roséndor de Yo Domingo, el cual me pegó a engatusar para ir a jugar al bingo, yo le dije, yo solo juego al envite, y no se dé juego moderno, no se preocupe Reven, que allí le dan un cuaderno, y le pegan a decir dónde debo colocar, los números que un macharengo saca y se pone a cantar, total que me engatusó y fuimos a jugar, compramos 40 duros y empezamos a ganar, los números que sacaba y cantaba al macharengo, pues todo lo colocaba y decía, pues lo tengo, total que hice la línea, más en después hice el bingo, repartiendo las ganancias con Roséndor de Yo Domingo, ese día nos ganamos 40 mil duros, y entonces yo le dije, ya sé dónde no pasar apuros, voy a volverme a un jalario y no vuelvo a tribajar, y todos los días Dario me vengo para el bingo a jugar, jugué un día y no gané, al otro día también perdí, la suerte se me fue, pero fui bobo y volví, pegaba a comprar cartones a ver si me los sacaba, pero los números míos ninguno me los ventaba, y yo pegaba a ronronear, lo que pasa me supongo que se deben de olvidar de meter los estos bombos, total para no sofocarlo perdí 40 mil duros, y entonces me principiaron a venirme los apuros, vendí a mi vaca la clavellina, empeñé a mi burra la lindora, y mi mujer a trabajar fue a casa una señora, pasé frío, hambre, bueno, el recordarlo me espanta, o para pagar los fiados tuve que vender la manta, con agua de toronjil tenía que desayunarme, y a las 7 de la mañana ya pegaba a desmayarme, hay los chorritos de leche que daba mi vaca la clavellina, hay que papitas con carne se hacían en mi cocina, ay madre que hambre tengo, quien trancara un buen puyero, me estoy quedando los huesos por el bingo puñetero, vino a mi compadre de Taganana, y me sacó del apuro, desempeñó a mi vaca la clavellina, y me dio 400 mil duros, y me dijo, yo pacheco, de la casa para el trabajo, cuide bien a la comadre, y manden los bingos para el carajo, no se vayan que yo vuelvo en su brazo, pues ahí teníamos ese humor canario, ese humor costumbrista del amigo Chopacheco, que vuelve a los escenarios, y que bien, que buena vuelta está teniendo el hombre, que además lo tenemos por aquí, lo tendremos nuevamente por noche de taifas, bueno, en la tarde de hoy, cuando llegábamos todo el equipo aquí a Valle de Guerra, me decían, oye, una señora que estaba de visita, que no es del pueblo, y me decía, pero mira, ¿por qué el pueblo se llama así Valle de Guerra? Hubo una guerra, una pelea aquí y tal, yo voy a explicarlo más o menos, para que ustedes también sepan por qué se llama así, lo voy a explicar a mi manera, que yo, si lo digo mal, me corrigen, para saber por qué Valle de Guerra tiene este nombre, tenemos que remontarnos a la época de la conquista de Canarias, y aparece una figura muy importante, que se llama López Fernández de la Guerra, Este era un colaborador del adelantado Fernández de Lugo, que bueno, en todo el proceso de la conquista de Canarias, pues tuvo mucha implicación y le ayudó muchísimo, entonces el adelantado, en pago y agradecimiento, le dio las tierras de este frondoso valle, él se asentó aquí con su familia, y su residencia la puso en una casa, que es la que hoy conocemos como la Casa de Carta, se llama así porque luego la familia, la familia de Guerra, se la vendió a otra familia que tenía el apellido de Carta, y por eso es el motivo por el que este bonito valle se llama Valle de Guerra. ¿Qué tal? Decirles además que la Casa de Carta actualmente es propiedad del Cabildo de Tenerife, y es sede del Museo de Historia y Antropología, y ustedes pueden visitar, porque además hay una exposición que ya yo fui a verla, una exposición de gofio, que nada más ver aquello dan ganas de chascar. Vale la pena, vayan a verlo, y ya les digo que venir a Valle de Guerra es venir a un pueblo con cultura, con identidad, y es, bueno, se muestra la buena gente que hay, la buena gastronomía, tanto en Valle de Guerra, como en el resto de la comarca nordeste del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Vengan a visitarla, vengan a verla, porque vale muchísimo la pena. Y vamos a continuar con una de esas piezas de la música canaria, de lo que se denominó la música canaria, y es una pieza de Cabrera y Santa María, que los baracheros llevarán por muchísimos escenarios de Canarias. Es un pasodoble muy conocido, tan conocido, que se llama Bendita Mi Tierra Guanche. Bendita Mi Tierra Guanche, bendita desde aquel día En que el sol besó mi frente, y aprendí a cantar folia. Bendita Mi Tierra Guanche, bendita Mi Tierra Guanche, desde aquel día en que sol besó mi frente y aprendí a cantar folía por el azul de tu cielo y por el mar que te baña bendita mi tierra huelche eres orgullo de España bonita la gran canaria con el nublo por bandera dorada fuerte ventura y lanzarote bostera la palma y homera verde el hierro la legendaria el teide por el Tenerife bendita tierra canaria por el azul de tu cielo y por el mar que te baña bendita mi tierra huelche eres orgullo de España bonita bonita la gran canaria con el nublo por bandera dorada fuerte ventura y lanzarote costera la palma la palma la palma y homera verde el hierro la legendaria el teide por Tenerife bendita tierra canaria bendita tierra canaria y como ya les decía valle de guerra es un pueblo con muchísima tradición destacan las fiestas que se celebran en mayo en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y también destacan el apartado deportivo pero para que ustedes sepan un pelín más voy a llamar al amigo Valentín Bonilla y Miguel Varela que nos van a hablar cada uno un poquito de su materia vengan conmigo muy buenas noches buenas noches que tal ponte por aquí bueno por aquí vamos a opinarnos por esta cámara aquí vamos a hablar con Valentín que es representante de la comisión de fiestas de las fiestas en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza ¿por qué destacan estas fiestas? bueno tenemos una romería que este año cumple 66 años siendo la tercera romería más antigua de la isla de Tenerife vamos que destaca primero por una romería totalmente y una romería de las buenas correcto ¿por qué? la mejor vamos casi para nosotros la mejor ¿y por qué es la mejor? bueno aparte de nuestra historia que contamos ya con 66 años de historia somos una romería bondadosa garantizamos a todo el visitante que nos acompañe ese día que va a salir de aquí perfectamente comido y bebido con los productos de la tierra y el vino de la zona y además contamos con un grupo de carreteros que somos los mejores de la isla de Tenerife bueno bueno sin lugar a dudas eres un digno representante de Valle Guerra muchas gracias bueno entonces le podemos decir a todos los canarios que vengan que come lona y seguro nos vemos el 17 de mayo y los esperamos a todos pues venga viva San Isidro viva San Isidro viva Santa María la Cabeza viva Santa María la Cabeza viva Valle Guerra viva Valle Guerra y vamos a hablar también en el apartado deportivo con el amigo Miguel Varela que es representante del club de lucha Rosario un club de lucha con mucha historia reconocido en todo el archipiélago ¿por qué? dado que es uno de los clubes más antiguos ya cumplimos 72 años en el 2013 fuimos 70 años en nuestro aniversario y hablar de lucha canaria en Valle Guerra es hablar de historia viva de un pueblo porque no hay ningún vallero ninguna familia vallera que no haya tenido algún miembro de su familia que haya practicado lucha canaria que esté involucrado en la lucha canaria y dado que somos de familia de grandes luchadores y ustedes tienen cantera además tienen niños si tenemos una gran cantera de niños somos de las mayores escuelas municipales que hay en Canarias oye y que hay que hacer para ser un buen luchador echarle bastante gofio o como es la cosa yo creo que nacer en Valle Guerra ah nacer yo ellos lo tenían que tener ensayado ya porque no me digan club de lucha rosario un club como ya decimos con muchísima historia con muchísimos galardones y quien quiera quien quiera estar en el club que no sea de Valle Guerra lo puede hacer claro pero las puertas del club de lucha rosario de Valle Guerra están abiertas para todo aquel que quiera practicar lucha canaria y con quien tiene que ponerse en contacto como lo pueden hacer en el club de Valle Guerra en nuestro terrero del Chaval primero y vamos entonces cantera garantizada galardones garantizados por la trayectoria que llevan teniendo y mira los luchadores cuando terminan la lucha y tal como celebran esos galardones comiendo como todo el mundo cree no esto no lo tenías preparado comiendo como todo el mundo cree no los luchadores se preparan se cuidan y se entrenan para ser grandes luchadores bueno pues yo para cada uno les voy a dar un detalle esperense un momento a ver para ti y para ti la botella de vino del programa Noche de Taifas que dice así vino tinto de la tierra marca el compás de las parrandas una botella para el recuerdo para el recuerdo porque esto una botella no da una botella para el recuerdo de esta gran Noche de Taifas gracias que buena que es la gente de la tierra y que buena y que bien nos están tratando en Valle de Guerra en la noche de hoy vamos a continuar con los hermanos Rodríguez de Milán que nos van a hacer una de esas canciones de cosecha propia porque ellos si tienen algo es que muchas de sus canciones son inspiradas en aires tradicionales pero son de autoría propia van a hacernos en esta ocasión símbolo de las Canarias vamos a escucharla pico teide pico teide pico teide pico teide eres orgullo de España tesoro de nuestra tierra y eres rey de las Canarias tesoro de Tenerife y eres rey de las Canarias tiene un castillo en su pello y es alguien seco por el sol donde todos los canarios tenemos nuestra ilusión donde todos los canarios tenemos nuestra ilusión nuestra ilusión de la iglesia y quisiera estar junto a ti y acariciar tus retamas y cantar antes de morir pico teide pico teide tiene un castillo en su pello que saldiente como el sol donde todos los canarios tenemos nuestra ilusión donde todos los canarios tenemos nuestra ilusión que saldiente es firme como una roja y llevas bien en tu falta quisiera estar junto a ti y acariciar tus retamas y cantar antes de morir pico teide pico teide pico teide y es una pena quemarla no le dices bajo al canario que nuestra ciudad canaria que tus hijas son de oro y es una pena quemarla ¡Gracias! Bueno, no puede ser que vengamos a Valle de Guerra y nos hablemos con una figura también que es muy importante en cada uno de los pueblos que visitamos y es la figura del cura Padre Parro. En este caso, Julio Ribot, el amigo que lo voy a invitar a que venga conmigo para aquí. Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, padre, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la iglesia y por sacarnos a los patrones a que vigilen si estamos haciendo las cosas bien en Noche de Taifa. Yo creo que nos están poniendo un sobresaliente. ¿Sí? ¿Tú crees? No se nota. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, después de la presentación de la romería de San Isidro, que menos, ¿no? Los patrones tienen que estar a la altura, vamos. Padre, ¿qué tiene Valle Guerra de especial? Es que los patrones están en el corazón de cada vallero. Yo, qué bonito. Claro. Eso fue bonito. San Isidro, Santa María de la Cabeza, pero todos sabemos que la reina y señora de este valle es la Virgen del Rosario. Yo la iba a nombrar, pero dentro de un ratito. Ahora estamos viendo, padre, el interior, imágenes del interior de la iglesia. ¿Cómo es el valor? ¿Qué valor tiene arquitectónicamente? Hablando de patrimonio, ¿qué valor tiene la iglesia? Bueno, yo destacaría primero el valor espiritual. Es decir, que estas imágenes vienen a nuestro pueblo por una devoción, por una fe, por una religiosidad muy arraigada en cada uno de los habitantes de este pueblo y de esta comarca. Y bueno, pues el valor patrimonial, histórico, artístico, verdaderamente es considerable. Yo quisiera destacar la imagen de la Virgen del Rosario. Se le atribuía a Juan de la Oliva. Juan, ahora no me acuerdo bien del nombre. Juan de la Oliva. Y bueno, viene presidiendo la fe de este pueblo desde 1615. Aunque la imagen esta es un poco posterior, porque hubo una anterior que no se sabe qué pasó con ella. Oye, padre, y te quiero preguntar una cosa que yo me he enterado, pero no sé si es cierto. Hay una leyenda, una leyenda que yo creo que es más real que leyenda, que habla de la corona del niño. Una corona que tiene un valor incalculable, que se dice que tiene 130 esmeraldas y que fue enviada por un emigrante venezolano hasta aquí y que solo se puede ver durante la fiesta. ¿Eso es cierto? No, es una leyenda. Es verdad. Es una leyenda, es una cosa legendaria, pero que está en el banco. Vamos. Lo legendario es verla, entonces. Lo digo porque es una pieza única en las Islas Canarias, yo diría que casi única en España. Es una corona también fruto del cariño y del amor de todos sus hijos, que es de oro y tiene 130 esmeraldas, muy antiguas. Y que es chiquita, es del tamaño de un puño. Bueno, mi puño no que es grande, que da miedo. Es pequeña, es pequeña. Originalmente la llevó el niño Jesús, la virgen, y después, ahora en este momento, la lleva el niño Jesús y solo la lleva el día de la fiesta de Rosario y el día de la librea. Pues nada, que si quieren ver la corona tienen que venir obligatoriamente a la fiesta. Claro. Ven la fiesta, huelen un poquito y de paso ven la corona. Sí, yo, bueno, sí, está la corona. Y también hay que destacar una imagen pequeñita del niño Jesús, del dulce nombre, porque la primera ermita se llamó de Nuestra Señora de Rosario y del dulce nombre de Jesús. Para no olvidarnos. Y esa imagen pequeñita, que está recientemente restaurada, pues está en la iglesia, que también es otra joya a destacar en el patrimonio artístico-religioso de Valle de Guerra. Perfecto. Padre, espera un segundito, te voy a hacer el regalo pertinente, espérame. Pero no te lo vais a beber en misa, ¿eh? Este me lo bebo después de misa. Claro, como... Y además con el gripazo que tengo me va a venir muy bien. Oye, pero déjame contar solamente una cosa. Es que antes estaban hablando de la lucha canaria, que el equipo de lucha tiene el patronaje oficial de Nuestra Señora de Rosario, que se lo concedió el señor obispo Don Bernardo el año pasado. Pero llega una señora otro día y me dice, oiga, que estoy buscando... Esto es verdad, ¿eh? Estoy buscando una floristería por allí, por la Plaza de Toros. ¿Plaza de Toros? Sí, aquí hay una plaza de toros. Una cosa redonda. Y yo dije, no, mujer, ese es el terrero. Dice, ah, es que tenía toda la pinta. También tenemos plaza de toros aquí. Bueno, qué bueno. Julio Ribol, padre párroco de Valle de Guerra, muchísimas gracias, Julio. Te has portado como un campeón y aquí tienes Noche de Taifas, tu casa. Cuando tú quieras, estás invitado. Muchas gracias. Y a ver si lo compartimos. Vamos, vamos. Bueno, y vamos a continuar con Guantejina. Recuerden ustedes, Guantejina, 30 años en el folclore tradicional de las Islas Canarias, que en esta ocasión nos van a hacer una pieza también muy conocida, pero en este caso a la inversa, o por lo menos de manera diferente a lo que popularmente la conocemos. Van a ser Santo Domingo, Tanganillo y Tajaraste. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. ¡Gracias! Amoruruma blanca, bruma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Por acá, por donde va una andorilla, cogiendo barra, va a tener viña. ¡Ja! 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 Cuando llega el mes de octubre y llegan las fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Rosario, llega uno de los eventos más destacados de Valle Guerra, de la comarca nordeste y tal vez de Tenerife y de Canarias. Y llega el momento de la librea, un evento cultural que se transforma en un auto de tipo sacramental. Un evento cultural, vaya, cómo explicárselo para que ustedes lo entiendan. Bueno, para explicárselo mejor, voy a invitar a Derimán Alonso, el presidente de la librea, para que me explique y nos explique en qué consiste todo esto. Derimán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Vamos a ver, como nos están viendo tantos canarios, voy a intentar hacer un resumen de lo que a mí entender es la librea. Tú me corriges. La librea está basada en la batalla de Lepanto de 1571, una batalla entre el Imperio Otomano, y la Liga, los cristianos, conformado por la Liga Santa, que era España, los Estados Pontificios y Venecia. Vamos, cristianos y turcos. Esto era por la expansión del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Que el Papa Pío V, como vio que la cosa se ponía complicada, mandó a hacer toda esta parafernalia, toda esta guerra. Ganaron los cristianos, porque se ve que le dieron bastante fufa a los turcos, que fueron de listos y alcanzaron por los besos. ¿Qué pasó aquí? Que esto se ganó el día 7 de octubre. Y el triunfo de los cristianos se le atribuyó a la aparición de la Virgen. Como fue el día 7, el día de la Virgen del Rosario, pues se atribuye además a la Virgen del Rosario. Y es lo que se representa en la libera de Valle Guerra. ¿Qué tal? Correctamente. Oye, para que veas. Bueno, y espero que todos los que están en casa nos hayan entendido. Sí, sí, sí. Además decimos que, y ahora poniéndonos más serios, decimos que es una celebración con muchísimo arraigo, con 400 años de celebración. Y que en Valle Guerra constituye uno de los eventos más importantes del año. Sí, como viene ya dicho el señor cura párroco, la Librea y la Virgen del Rosario siempre ha estado unidas, unidas, perdón, desde 1615. Y como bien has dicho tú, este año cumplimos 400 años. Que además es bien de interés cultural. Bien de interés cultural y premio internacional CICOP. Lo ganamos en el 2013. Y tenemos que luchar todos un poquito más para que tengan más reconocimiento, si cabe, ¿no? Pues sí, ojalá. Por ejemplo, pues a lo mejor declararlo fiesta de interés turístico. El año pasado lo intentamos, la primera vez no pudimos, pero lo vamos a intentar por segunda vez. No ha cuajado. No ha cuajado. Bueno, pues vamos a entre todos dar un empujón para ver si la Libre de Valle Guerra es declarada fiesta de interés turístico. Primero regional y luego nacional. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, una asociación que nace en el año 1991 y que tiene la responsabilidad de organizar, de promover, difundir y cuidar la librea. Una librea donde participan todos los vecinos de manera altruista y que sin lugar a dudas es el bien más preciado tal vez de Valle Guerra. ¿Puede ser? Sí. Solo te puedo decir que entre el equipo directivo, colaboradores, el elenco de actores, la banda música Nuestra Señora Lourdes, estoy hablando que pueden participar cerca de 200 personas. Y yo he venido alguna vez y el gentío en esa plaza no hay quien quepa. Yo creo que estamos sobre las 3.000 personas, creo. No es poco. Bueno, Iriman, vamos a invitar a todos los canarios a que el sábado más cercano al 7 de octubre vengan a Valle Guerra y vengan a disfrutar de la librea que es un espectáculo único. ¿Los invitamos? Sí, sí. Pues yo invito a todo el mundo a venir el 10 de octubre a las 11 de la noche a la librea de Valle Guerra 2015. Ahora, pues invitados quedan. Iriman, espera un segundito. Te diría que la repartieras entre todos los que participan, pero no puede ser. No puede ser. Así que nada, ponla en un lugar destacado de la asociación. Y aquí tienen Noche de Taifas para darles todo el apoyo necesario a la librea de Valle Guerra. Librea que ya saben que no se pueden perder. Muchísimas gracias, Iriman. Bueno, y nosotros nos vamos a ir con las muchachas de la parranda. Ani Agua, nos vamos para México con los dos arbolitos. Vamos a escucharla. Ani Agua, nos vamos para México con los dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los vio solitos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro. Arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los vio solitos. Arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los vio solitos. Arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los vio solitos. Cuando voy a mis siembras y a los maizales, entre los surcos riego todo mi llanto, solo tengo de amigos mis animales. A los que con tristeza siempre les canto, las vacas, los novillos y los becerros, saben que necesitan gemelos. Saben que necesito que alguien me quiera. Y mi caballo pinto y hasta mi perro, han cambiado y me miran de otra manera. Arbolito, 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 me siento sola. Quiero que me acompañes hasta que muera. Como ustedes han podido comprobar a lo largo de toda la noche de Taifas de hoy, tenemos a los hermanos Rodríguez de Milán. Un grupo que no hace falta presentar porque son de los más señeros del folclore del archipiélago canario, y concretamente del folclore de la zona de Milán, en Tejina, en La Laguna. Y para hablar un poquito más y conocer qué es lo que están haciendo ahora, vamos a hablar con Pina Rodríguez, que nos va a explicar cómo están cortando el bacalao en los hermanos Rodríguez de Milán. Pina, ven conmigo para acá. Ya, fuerte mujer dispuesta. Vamos a darle un aplauso. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, te digo cómo estoy. Estoy bien, bien, bien. ¿Estás bien? Porque estoy, vamos, cansada ya, chico. ¿Cansada por qué? Yo no soy una mocita así. Yo tengo mis años. Ah, pero no os aparenta. No, eso, gracias a Dios, no. Oye, ¿cómo están los hermanos Rodríguez de Milán? Yo veo que están en plena forma. Suenan de maravilla. Hombre, claro que sí. ¿Tú no ves la juventud que hay? Mira, todo es... Yo soy la mayor de todas. No digo la edad para que no se... Que no, que no. No se note. Mira, ¿y cuál es el secreto para permanecer durante tantos años una saga familiar como la de ustedes, para permanecer en la brega, para seguir manteniendo viva la llama del folclore? Alegando todos los días. Ay, mi madre. Te lo juro que es verdad. ¿Pero eso cómo se hace? Nada. No se ha roto ningún instrumento ni nada. Miramos a la cara, nos decimos lo que queremos y después ya... ¿Y se trompetean de vez en cuando, no? No, trompetear eso no. Ah. Eso de palabras, eso de palabras. Esto, pero como somos hermanos, tíos, primos, sobrinos... ¿Cuántas generaciones? La cuarta. La cuarta generación. Y la quinta no porque es muy chiquitita todavía. Porque la semilla viene de tres hermanos. Sí. Bueno, mi padre tenía como catorce hermanos por ahí. Coño. En buena fe. ¿Tu padre tenía catorce? Mi padre tenía catorce hermanos entre hembras y varones. Y todos eran barranderos. Y claro. Catorce hermanos. En buena fe. Mi madre. Se murieron dos en Cuba y luego ya no quedan ni nada. Y la cuestión viene de los hermanos que eran... De los hermanos de atrás. Anteriores que eran Santiago. Tío Santiago. Tío Elisio. Mi padre. Tía Celia. Tía Pelegrina. Tía Gregoria. Mi madre. Uy, ya perdí la cuenta. Todo eso. En Milán era una fiesta entonces. Eso, era una fiesta siempre. Como hubiera un plato de potaje, un caldero de esos grandes y gofio y ya está. ¿Y ustedes de dónde? Claro. ¿Y ustedes dale que te pego mamando folclores desde por la mañana hasta por la noche? Desde que yo me acuerdo tengo narices me acuerdo de estar bailando. Es que no sé. Pero y con un estilo particular que no se encuentra en otros lugares. Estilo en la... Te lo digo de verdad. Que yo no... No sé. Yo sé lo que he oído, lo que he visto. Pero yo me desconsola a veces cantar algo que yo oigo pero a mí no se me da. Pues te puedo asegurar que esa es la mayor fortuna que tienen ustedes. Cantar y conservar el estilo que solo ustedes lo saben mantener. Puede ser, puede ser malo, puede ser bueno, puede no sé. No, es buenísimo. Oh, no sé lo que es. Pero yo en buena fe que yo no sé a veces... No doy tino. Cuando oigo unas malagueñas cantaditas esas que suben tonos, van tonos y la isa y todo. A mí me gustaría hacerlo, pero de verdad que no sé hacerlo. Voy a ver para qué me enseñen. No para cambiar un fisco, guau. Que no, muchachos. ¿Cómo que no? Que sí, que hay que saber de todo. Bueno. Venga. Pina. De la saga familiar, primos que te quedan por ahí, tías. Yo recuerdo con muchísimo cariño a Marina. Marina. Recuerdo con muchísimo cariño que todavía está nativo. Lo que pasa es que tenemos que empujarlo un poquito a Calaya. A Calaya, sí. Iba a venir, pero la noche está muy fría. Pero cantadores, ¿qué da miedo? Cantadores. Cantadores sí cantan, cantadores. Un montón. Lo que pasa es que algunos son vergonzosos. Eso nada. No piden la vergüenza como yo. Pero mira, tú tienes familia de los Rodríguez de Milán que sean cantadores y bailadores y que tú no conozcas. Que queden por ahí rescollos. No, están repartidos hasta el Valle, Tejina, para el sur, para todos sitios. Y sé que bailan y cantan. Pues como yo sé que esta noche también nos vino a acompañar más gente, voy a irme yo para la mesa a ver si encuentro a alguien también. Mira, a ver, no sé. Yo estoy media ciega, no veo. Déjame ir yo para allá a ver qué veo. Bueno, y continuando con los hermanos Rodríguez de Milán y con una creación de su directora Tita Rodríguez, vamos a hacer la polca que se llama Polca Hablando Canario. Vamos a escucharlo. Voy sembrando por los campos esta polca popular. En Canario hablo y canto. Muño, sale tú para allá. Te quiero hablar y cantar. Un belindio es una piedra y una persona muy bruta. Si te lo dice un canario, cállate y no le disputas. Si tenemos algo torcido, decimos que está esperado. Y si no está muy derecho, decimos que está acampado. Voy sembrando por los campos esta polca popular. En Canario hablo y canto. No te va. Te quiero hablar y cantar. Si el vino se echa a perder, decimos que está virado. Tengo una magua que es pena, borracho que está jalado. Agüita. Y yo… El huachinche es una tasca, va a arisca a sonar un palo, la vaifas una cabrita, tú re que salgas pitando. Romarizó es una gripe, si te siente vale baila, antes que nos dé una danción. ¡Chacho tú, nos montamos en la guagua! ¡Nos montamos en la guagua! Voy sembrando por los campos, esta polca popular, el canario habla y canta, lo cogiste, que quiero hablar y cantar. Juan Tejina cumple 30 años y para ver cómo lo van a celebrar voy a hablar con Laura Álvarez. Laura, vente conmigo a ver cómo van a celebrar ese aniversario que no se cumple en 30 años todos los días. Laura, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Correcto? ¿Se lo están pasando bien? Muy, muy bien. 30 años de Juan Tejina, que viene del pueblo que está al lado justo de Valle de Guerra, de Tejina. ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, pues, en principio tenemos pensado hacer un acto especial en el Teatro Cine Unión de Tejina, de nuestro pueblo, el 26 de septiembre, donde actuaremos y habrá alguna sorpresilla. Así que están todos invitados. Si se acuerdan, tenganlo presente. Tienen la fecha, tienen el lugar y tienen aniversario, que es el 30 aniversario del grupo Juan Tejina. Todos invitadísimos a ir. Bueno, y ya te digo, en estos 30 años de andadura, ¿qué es lo que han hecho? Me imagino que viajes por un montón de lugares, han recorrido muchísimos escenarios de Canarias, han representado a Tenerife en muchísimos lados. ¿Y qué más nos queda? Pues, precisamente este año de celebración vamos a hacer un viaje en agosto, justamente, y estaremos por varios pueblos de la zona de Nantes, por la zona norte de Francia. O sea, que bueno, que creo que es un buen año, un buen premio de celebración. Pero tienen que llegar a tiempo para la fiesta de San Bartolo, ¿eh? Pues llegamos justo el día antes de San Bartolo, llegamos el 23, o sea, que a puntito. Van a estar, muy bien. Sí, señor. Pues, Laura, muchísimas gracias y vamos a celebrarlo en Noche de Taifas. Yo creo que nada mejor que hacerlo con ese palo nuestro, con una folía. ¿Te parece? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Laura. A decirle, a decirle que la quiero, no me atreví. No me atreví en todo el día, a lo oscuro de la noche, se lo dirán las folías. No me atreví en todo el día, a decirle que la quiero, que la quiero. Con el brillo, con el brillo de tus ojos, de tus ojos. Con el brillo de tus ojos, no hacen falta faroles, ni caminos señalados. Con el brillo, con el brillo de tus ojos. Con el brillo, con el brillo de tus ojos. Dudo de esta buena suerte Porque el sueño de tenerte Me parece fantasía Porque el sueño de tenerte Me parece fantasía Sin embargo todavía Dudo de esta buena suerte Si vienes a Santa Cruz Quédate en ese hotel Y ahora vamos a hacerle un sincero homenaje A uno de esos núcleos Que también forman parte De la comarca nordeste De San Cristóbal de la Laguna Y la canción dice así como Algo así como Qué bonitos vas a amar Qué bonita su atalaya Para contemplar la playa Escuchando su cantar Vamos con la parranda Ani Agua Que nos van a hacer Esa bonita canción De Cabrera y Santa María Hay Bajamar Qué bonita su atalaya Para contemplar la playa Escuchando su cantar Y ver cuando muere el día Por el lejano horizonte El sol que brinca hasta el monte Avistar la tierra mía Ay Bajamar Mi pueblecito norteño Dios te guiso Tenerfeño Como feliz bendición Ay Bajamar Qué gracia nada te esconde Déjame besar tu nombre Con mi sentida canción Qué bonito es Bajamar Qué bonita su atalaya Para contemplar la playa Escuchando su cantar Y ver cuando muere el día Por el lejano horizonte El sol que brinca hasta el monte Avistar la tierra mía Ay Bajamar Mi pueblecito norteño Dios te guiso Dios te guiso Tenerfeño Como feliz bendición Ay Bajamar Ay Bajamar Ay Bajamar Son peligrosa Son peligrosas niñas Son peligrosas A los padres que tienen Puñal que amosa Buñal que amosa Si vas a mirar por agua Baja cantando Marenas Si vas a milas Por agua Baja cantando Baja cantando Baja cantando Marenas Pues si no Baja cantando El cántaro No se llena El cántaro No se llena Baja cantando Baja cantando Baja cantando Marenas Tiene Milán Un barranco Y una fuente Cristalina Donde bebe el milanero Y cantar con alegría Y cantar con alegría Y cantar con alegría Tiene milanero Tiene milanero Y una fuente Cristalina El grillo El rayo de amanecida El rayo de amanecida El rayo de amanecida Los milanero Los milaneros Los milaneros Campamos Todas las horas del día Todas las horas del día El rayo de amanecer El gallo de amanecida El gallo de amanecida Copa el Pinola de amaneced El rayo de amaneced GS Anima ¡Ay, mi frío de mi tierra! ¡Nunca dejé de sonar! Tus puertas son mi alegría Y tus notas y cantar Y tus notas y cantar Nunca dejé de sonar A la muerte voy, a la muerte voy toda la mañana A ver si mi novio me regaló un beso de amor en mi alma De amor en mi alma, de amor en mi alma, de amor en mi alma A la muerte voy, a la muerte voy toda la mañana A la muerte voy, a la muerte voy toda la vida El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. Envidiosa de mi suerte. Envidiosa de mi suerte. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. El tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos, tinta y vuelta. La mentira Como puñales Lanzaba Pero tu boca O libidaba Que por creerte Moría Que tu mentir Me mataba De tu mentira Que tu mentir La mentira La mentira ću Gracias.